hola cómo están bien de que al fin voy a hacer y ustedes van a ver un vídeo que yo venía planeando desde diciembre y es que ustedes saben que me gusta mucho la ropa de segunda y me gusta mucho de ir a tiendas pero qué mejor manera que ayudar a una buena causa aparte de comprar una tienda que los las ventas son a beneficio de una asociación el punto es en que el punto es en que esta tienda me gustó porque ayuda una buena causa y por eso de que yo quería ir solamente que me queda bastante lejos de ir queda ya en el barrio la cruz yo le voy a dejar la información de la tienda en la parte de la descripción lo que me gusta es de que uno puede hacer donaciones también lo que a ellos les ayudó obviamente es que uno le compra la tienda porque de ahí va a beneficio de la asociación que les comento pero también uno puede hacer donaciones de ropa para ropa usada de muebles según tengo entendido y yo había guardado una ropa y para poder donarla y yo lo que hice fue como escoger la ropa que me parecía como mejor que valía más la pena y entonces vamos para allá eso entonces estamos como unos 16 minutos para checar gracias a andrés que me ayudó a llevarme porque yo estaba pensando en irme en uber pero no sé me da miedo con las bolsas así como irme en uber no sé por qué pero sí entonces gracias andrés vamos para allá entonces yo les voy a enseñar lo que pueda y también contarles entonces de que es una tienda que si ustedes les queda acerca de llegar yo creo que es muy muy bueno que vayan a apoyarlo y apoyar obviamente la causa también entonces sí entonces nos vemos cuando lleguemos para allá ok hay zapatos hola ahora está hay bastantes cosas y según lo que yo sé son muy económicas muy económicas y de bolsas también yo vengo rápido pero pero yo quería venir con más tiempo que lo que hacen es que usted puede comprar un oh my god que linda qué bonita qué bonita qué bonita chiquita ok estoy un poco alterada porque me vine corriendo oh qué bonita qué bonita oh vestidos oh my god vale vamos a ver los vestidos y en mi bolsas de aquí entre si está afuera bueno ya me voy a esperar bye oh my god y este es verde pero no me acuerdo cuál era el verde dos mil oh my god dos mil colones oh my god oh my god ese también está bonito pero es creo pero es más pequeño venía a tu ámbora oh my god y oh my god bien hay vestidos como de fiesta ok estos vestidos están muy lindos y vean o sea en muy buena condición y o sea sinceramente están muy económicos o sea ahora estaba viendo este tan lindo vean o sea y vale cinco mil oh my god qué lindo ok estoy estoy muy loca mi idea es comprar también qué bonito cuánto costará ya salí les cuento que oiga súper atarantada es porque digamos no hay tanto tiempo entonces fue como ¿dónde les da las donaciones? y ella ok délas por allá y yo así como y sinceramente yo lo que quería era también obviamente chepear con ustedes y más o menos se les enseñe y obviamente comprar porque yo sé que más que donar lo que obviamente necesitan es el dinero entonces yo bueno por lo menos puedo comprar algo y así donar de ahí bueno yo les voy a enseñar entonces en la casa las tres cositas que compré y cuánto me costó todo y así pero sí en cuestión de donación fue como muy fácil yo sé que en Instagram ellos avisan de que sí tiene que estar si es ropa que tiene que estar limpia ¿verdad? y obviamente en buenas condiciones entonces para que lo tengan también en cuenta en caso que quieran ir no hay estacionamiento entonces Andrés todo lindo estuvo esperándome aquí mientras yo salía corriendo y yo como tratando de grabar porque la muchacha yo le pregunté a la muchacha que si podía grabar que era para un video y ella oh ok está bien claro no hay problema pero seguro se quedó como perdón porque es como que llegué de un solo y es como quiero dejar esto quiero grabar y ya chau y sí hay un montón de cositas ese florero me llamó es demasiado lindo y valían mil colones nada más entonces incluso incluso por ejemplo si ustedes tienen ya sea como platitos o cositas así que no puedan utilizar o que ya no lo necesiten o así yo creo que les vendría bien también ir a dejarla a mí me encantan las cosas de casa entonces pues yo hubiera estado feliz chepeando y una pervorechando nada entonces sí las veo en la casa bueno ya llegué a la casa y ustedes así como ven ando bueno yo siento que ando en fachas pero nada que ver tampoco me pareció una idea tan buena el hecho de usar mi plataforma por más chiquitica que desea para también darle luz a este tipo de tiendas normalmente este tipo de tiendas va destinado el dinero que se junta para alguna obra de caridad o para alguna asociación esta tienda queda en Barrio La Cruz ustedes lo ponen lo ponen en Google y lo encuentran facilísimo y abren de lunes a sábado de 8 a 3 de la tarde y es en beneficio de Bandera Blanca CR que es una asociación de bien social sin fines de lucro fundada en el 2005 con el fin de ayuda a mejorar la calidad de vida y de hecho la ropita bueno ya no sé pero si ustedes llegan entonces a la tienda probablemente van a ver alguna de las ropitas que yo doné había hay ropa de toda talla que fue lo que yo doné había unos vestiditos que yo estaba enamorada de ellos y ya sea que no me quedaran o que simplemente me pareció bueno para pues poder donar y sinceramente no fue difícil yo les cuento que yo duré ahí como tipo 10 minutos porque era como apurándome y yo no quería que Andrés me esperara mucho entonces ustedes saben que primero lo que compré fue esta bolsita que me pareció una bolsa tan linda es de Costa Rica lo ven dice Costa Rica y ven Costa Rica pura vida y viene con un señor que según yo es como carnicero pero puede ser lechero ¿verdad? porque aquí no veo carne tiene queso tiene queso salsa tica tiene tomate o aguacate incluso café seguro que veo yo acá y acá tiene esta tetera y este percolador no se le dice percolador cola no oh no puedo creer que se me olvidara se me olvidó el nombre es como el chorreador el chorreador esto es muy típico de acá y viene hasta con la oh me encantó y lo que hice fue rápidamente comprar dos cositas sí dos cositas de ropa la primera sería esta blusita parece una blusita entonces este queda como un tup top como esas blusitas así y de hecho por dentro tiene ya lo que es el lado del brasier digamos por ponerlo de alguna manera y lo otro es esto que yo me quedé como ah pero ya les cuento es como un enterizo propiamente me gusta mucho en color verde este es de Old Navy es en talla XL viene con bolsillos con aquí la cintura que se puede ajustar y es bien diferente es como bueno yo sé que en otros países le dicen mameluco verdad creo o eso es para bebés no sé pero es un enterizo bien largo y me pareció muy lindo incluso bueno yo sé ahora ustedes saben que yo soy bien verdad tequiosa como diríamos y pues yo estaba pensando incluso que lo podría cortar para hacerlo cortico porque como ustedes pueden ver aquí en Costa Rica hace mucho calor entonces es como que necesito algo que me vean que me refresque pero yo no tengo mameluco propiamente así largo entonces me pareció muy 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 chiva y este porque ustedes vieron de que tienen como un sistema de etiqueta entonces dependiendo del color de la etiqueta eso es lo que cuesta pero yo seguro por andar ahí verdad vegetas yo súper verdad súper apresurada y tratando de filmarles no me di cuenta que seguro tiene como una especificación porque la etiqueta verde significa dos mil colones pero doble etiqueta verde significa que cuesta cuatro mil muy contenta con las compras la verdad siento que la ropita de ahí está muy muy bonita y tienen como les digo las piscinas que yo recuerdo que le mando montones de saludos yo no les comenté pero una de ustedes es una suscriptora y una amiga mía que se llama Stephanie ella fue la que me comentó vamos esa tienda está súper chiva y ustedes vieron el floririto yo no se los puedo enseñar bien porque sin mentirles yo salí así y así con mi cartera y yo así como pero yo quiero ver entonces yo estaba tratando ahí de ver cómo agarraba el floririto para ver cuánto costaba ustedes no saben o sea para mí me dio mucha ilusión hacer este video desde hace tiempo porque era como que chido o sea es algo totalmente diferente que les puedo contar y gracias a ello de verdad no creo que van a ver este video pero si vieron una loca ahí tratando de filmar y así muchas gracias por darme la oportunidad de filmar ay no yo estaba como toda apresurada pero a la vez quería hacer bien las cosas y que me dieran el permiso fue lo más genial de la vida de hecho muy muy buena gente la muchacha de ahí pero sí entonces yo los dejo gracias por ver el video por apoyarme ahí trataré de llevar eso entonces como siempre bueno no como siempre pero de vez en cuando contenido nuevo y nos vemos entonces para el siguiente video chao ya está contenta